6 de septiembre. Santos Cleto y Donaxiano, vivieron en el siglo V. Ambos fueron obispos. Cleto fue quemado vivo. Donaxiano murió en el desierto, deportado por el rey Unérico, en torno al año 484. En el año 484, Unérico, rey Arriano de los Vándalos, ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y confiscados los bienes del clero para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real, congregaron a los obispos en el palacio, siendo conducidos lejos de la ciudad y ordenados a que marcharan solos hacia el destierro. Ante tal injusticia, Donaxiano y otros cuatro obispos de la provincia de Visaseno, reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. El rey Unérico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados a matar y aplastar a los quejosos. Donaxiano y los cuatro obispos fueron brutalmente golpeados y, en estado lamentable, se les condujo al desierto, donde quedaron abandonados para morir de hambre y sed. Sanseto, obispo de la Letis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio, y que se había ganado la enemistad de Humérico por su enérgica oposición al arianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho, oscuro y pestilente, del cual lo sacaron al cabo de dos meses para quemarlo vivo. Pieso de la Leticia